¡Vámonos! Tango que llenas de encanto A quien escucha tus sones Tango que atraes corazones Con el dulce canto de tus bandoneones Con tu pobre origen has paseado el universo Sin más protocolo que tu música y tus versos Para abrir este paso has tenido que ser brujo Por tus propios medios Lograste tu triunfo De tango, de bellos encantos Hoy vive tu canto en mi corazón Tango brujo Tango lindo Tango noble Tango guapo Tango hermano De mis largas noches tristes Compañero de mi pobre corazón Tango brujo fascinante Tango brujo Tango bravo combativo Tango bravo Tango gaucho Que a pesar de tanta contra Defendiste con altura Tu bravura de valor Tango brujo Tango brujo Tango brujo Tango noble Tango guapo Tango hermano De mis largas noches tristes Compañero de mi pobre corazón Tango brujo Tango brujo Tango brujo Tango guapo combativo Tango bravo Tango bravo Tango gaucho Que a pesar de tanta contra Defendiste con altura Tu bravura de valor Tango brujo 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 Gracias.